Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y a un nuevo vídeo de novedades, vamos a hablar del eventito que ya lo veis anunciado por ahí arriba a vuestra derecha a la derecha de vuestras pantallas y vamos a ver qué es todo lo que nos va a ofrecer el evento porque va a ser un evento distinto al que tuvimos con Nejire, va a funcionar de una forma distinta en el cual en el de Nejire simplemente había unas stage, nos teníamos que enfrentar a ellas, etc. Aquí parece que vamos a tener que enfrentarnos a unas stage principales para luego poder hacer un boss Algo muy similar a lo que tendríamos por ejemplo en algunos eventos del Konosuba o algunos eventos del Shaman King para aquellos que sí que estáis familiarizados con este tipo de jueguitos, ¿no? Así que sin más gente, vamos a ver absolutamente todo lo que hay dentro de este eventito, no sin antes hacer esto Esto Esto, lo que yo quería Acaba de haber el login, ¿y eso qué significa? Single gratis diario ¿Y eso qué significa? Personaje de World Heroes Mission en el single gratis diario Eso es lo que vamos buscando En la cuenta de los villanos, que la tengo por aquí, ya sabéis que es la cuenta que voy a mantener sí o sí Aún no lo he tirado, estoy descargando los datos que la acabo de poner en el teléfono Es la que me voy a quedar sí o sí en el teléfono Pues no lo he tirado aún, ¿no? Pero tengo bastantes más esperanzas en esa cuenta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, no se pierde la esperanza aquí Ya sabéis, tenemos a Deku, tenemos cositas interesantes Y tenemos otro single gratis ahí, sí me gusta Como a mí me gusta, de hecho No sé si los habremos recogidos, los tendremos directamente todos No lo sé, voy a recog... No, de hecho no, está en la box Así que, antes de hablar del tema del evento Pues qué queréis que os diga, voy a sumonear Es que es algo que no puedo controlar Lo necesito, gente, tengo esa necesidad constante De estar tirando la ruletita Espero nunca entrar en un casino Porque creo que sería bastante peligroso, la verdad Así que vamos para allá, tiramos el single gratuitito Ojo con el doblading ¡Ojo! Tenemos SR mínimo ¡Oh! Ya sabéis, cuando van vestidos de academia SR garantizado Academia me refiero con el uniforme, ¿no? Con los otros no Los otros no te garantizan SR Esta es la que te garantiza SR Y el traje de combate UR Quizá os traiga un vídeo hablando sobre las animaciones ¿Vale, gente? No hay foguito Hay posibilidades No tiene buena pinta Pero, ojo, cuidado Fake out No hay fake out No... ¡Eh! 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 Me cago en tu vieja No me lo puedo creer ¿Cómo puede ser que tenga tantísima mala suerte? ¿Cómo? No puede ser No puede ser ¡Hace sí! ¡No te quejes eso! ¡No puede ser! No puedo tener tanta mala suerte No puedo tener tanta mala suerte Es que encima es dupe, tío Lejos de... ¡Ah! Es que encima es dupe, tío De verdad De verdad ¿Qué pasa con los Dekus? ¿Qué está pasando? No entiendo absolutamente nada Esta cuenta va a ser desechada Vas a ser desechada Como sigas así Vas a ser desechada Te vas a ir a tomar por culo al cajón No es posible que En más de 20 multis Solo tenga estos URs Y luego en la cuenta de villanos vaya volando Porque voy volando En la cuenta de villanos tengo Ya voy por la tercera fila de URs Que la cuenta de villanos es una falta de respeto La verdad Me daría mucha rabia Desechar esta cuenta Y no quiero Pórtate bien, por favor Eso podría haber sido un Todoroki Y habría sido increíble Pero no Tenía que ser un Deku de mierda Y encima dupe En fin Voy a hablar del tema del evento Porque si no, me enfado En fin, lo estáis viendo por ahí arriba Storm is coming UA And Shiketsu Ya sabéis que son Pues básicamente Estas dos escuelas de héroes Las cuales formaron parte De uno de los arcos En los cuales pues intentaron conseguir La licencia provisional Nuestros héroes favoritos De My Hero Academia Ya sabéis que Dentro de este arco Hubieron unos cuantos personas Que suspendieron En la fase final En las fases anteriores Suspendieron muchísimas más Pero en la fase final Suspendieron tanto Bakugo Como Todoroki Como Inasa y Kami Kami porque desapareció Si no recuerdo mal Por tema de Toga y demás Luego Inasa y Todoroki Se estuvieron peleando Entre ellos Y Bakugo Pues por ser Bakugo Por ser un poco estúpido Pero bueno Todos queremos a Bakugo Así que Sin más Al desaparecer Estos héroes No consiguieron la licencia Y una de las cosas Que me gustan de este juego Es que van a Utilizar historias del juego Para crear sus propias historias Y poder Pues bueno Desarrollar eventitos En este caso En este evento Vamos a ver las aventuras O vamos a Participar en las aventuras De estos personajes De cara a conseguir Entrenar Y conseguir esa licencia Provisional En este entrenamiento Nos ayudarán Héroes profesionales Como podrían ser Gankorka Y también Present Mike Lo pone por aquí Sin más Esto es todo Información que podéis leer Dentro del evento Y dentro de este evento Vamos a poder Insisto Enfrentarnos a algunas Stages Como estaréis viendo Por aquí Unas Stages Que nos darán Boss Battle Invitations Y luego Utilizaremos esas Boss Battle Invitations Para ir a la Stage Del Boss En la Stage del Boss Conseguiremos unos ítems Los cuales nos permitirán Por defecto Imagino conseguir bastantes recompensas Pero lo más importante Sería A Kami Utsushimi Kami Utsushimi Personaje la verdad Con un diseño Bastante bonito Totalmente free to play Totalmente gratis La vamos a poder maxear Totalmente Lo cual es una auténtica Maravilla Y aparte de eso También tendremos Una nueva memoria Totalmente gratis también Así que a darle caña Gente Dentro del evento Estos ítems Esta memoria Tanto este personaje Tendrán un drop extra Es decir Vamos a tener más raid De recompensas En el caso de que llevemos A estos personajes Dentro de nuestro equipo Además de este personaje Además de esta memoria También podremos conseguir Sus orbes Esto que quiere decir Que no vamos a tener que gastar Absolutamente nada Para farmear al personaje Al tope Es decir No tenemos que utilizar Nuestros materiales Que utilizaremos Normalmente para otro tipo De personajes Para subir A este personaje Sino que tendremos Los orbes Al igual que podemos comprar Los orbes de Bakugo En la tienda O que tendríamos Los orbes de SR Que regalaron Cuando entró Esta mecánica Dentro del jueguito Así que maravilloso Podremos farmear A Kami También esta memoria Que estaré diciendo por aquí Así como entrará Un nuevo banner Nuevo banner Del cual hablaremos Pero os adelanto Desde ya No tiréis Porque literalmente Os bloqueo Absolutamente todo Tendremos a este nuevo Todoroki Para que negarlo Es una auténtica Preciosidad Nueva rareza Y tendremos Y tendremos A este Inasa Inasa SR También de atributo STR Que también tendrá Boost En la Boss Battle Invitation Que es donde conseguiremos Los ítems para tal Aparte de eso Una nueva memoria Esta memoria Que sí que es Una locura De verdad Obviamente uno de los momentos Más épicos De My Hero Academia Esa pelea De Endeavor Contra el Hyden Es Vamos Brutal De verdad brutal No sé si Si no soy fan De My Hero Academia De verdad Miraos la serie Que es muy espectacular A lo mejor no es que sea La mejor historia Que vayáis a ver En vuestra vida Pero es muy bonita Por lo menos para mí Es muy emotiva Yo me emociono muchísimo Con mi Hy Hero Academia Y obviamente Pues bueno Esto es uno de los mejores Momentos De las últimas temporadas Aparte una nueva Una nueva memoria También De Present Mike Que en este caso Pues sí que nos pone por aquí Que es lo que hace Incrementa el plus Ultra Go Cuando la batalla empieza Y probabilidad baja De ser confundido Oye pero Que está pasando Pero que es esta falta De respeto Un poco Un poco random Nos confunde a nosotros Lo que sería la memoria Y luego por aquí El efecto De la memoria Del Endeavor Incrementa el critical hit rate Cuando se lo equipa A un personaje STR Quizá para Endeavor Obviamente Y también incrementará La vida La vida máxima Si hay algún progiro En el equipo Así que pues bueno Muy buena Una muy buena memoria Obviamente A la cual Es así que me gustaría Echarle en guante La verdad Estos dos Aún no he visto exactamente Que es lo que hacen De hecho No sé si están disponibles Y recordad que todo esto Lo podéis ver en el Discord No hace falta que os veáis Que os metáis Perdón En lo que serían Las noticias del juego Como sabéis Aquí tenemos en el Discord Que lo tenéis en la descripción Del canal Es muy muy sencillo Nada más entrar Os aparecerán las normas Clicáis aquí Para aceptar las normas Y luego en selección de juego Buscáis vuestro juego En este caso Pues My Hero Academia Sería Clicar en el iconito De la señora superhéroe Y una vez ahí Pues bueno Ya tenemos en este canal Todos los leaks Que hay cositas Bastante interesantes Aquí tendríamos Los orbes de Kami Etcétera Y todas las memorias Estas que os estaba mencionando Las nuevas cartas Como estáis viendo por aquí También tendremos De hecho esta es la de tal Pero bueno No es que sea realmente interesante Y todas las novedades Lo podéis ver Absolutamente todo aquí Pero aquí estoy yo Para comentaroslo Que obviamente Pues creo que queda Bastante mejor Así que Ya sabéis Si os ha gustado el videíto No podéis darle un pedazo de like Tengo muchas muchas ganas De que aparezca este evento De verdad Estoy muy happy Estoy muy happy con el juego De verdad Muy muy contento Y se me nota Y me lo decís Y me alegro Me alegro de que se me note contento Así que Vamos a ir a la cuenta de villanos Que ya se ha descargado Y vamos a tirar Un single Dos singles Dos singles En el cual Me va a salir Todoroki World Heroes Mission Esta cuenta de villanos Es que es una locura La pondría en el tal Pero si tengo puesto un emulador No puedo compartir pantalla Así que lo vais a tener que ver así Bueno No pinta muy bien Basura Podría bajarle un poco el brillo También Quizá eso ayudaría A que lo vieseis un poco mejor Y ahora sí que sí Vamos con el ticket Bueno Pues por lo que sea Algo me dice Que no vamos a sacar nada por aquí Otro R más Y nada Mañana será otro día ¿Qué le vamos a hacer? Seguiremos farmeando Seguiremos sacando cosas Y obviamente de este evento Sacaremos gemitas Así que de aquí A sumonear Todo preparado para esos World Heroes Mission Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si ya sea así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Oye que estamos a punto De los 40.000 De verdad me hace ilusión No me suelo fijar en los números Pero oye Siempre que se cumplen 10k La verdad es que es Motivo de celebración Así que ya sabéis Si os suscribís Pues os lo agradecería Una auténtica barbaridad Es totalmente gratis Y así estaréis atentos Para más contenido Ya sabéis Dadle a la campanita Todo ese tipo de cosas Dadle like Compártidlo con vuestros amigos Que de verdad Me hacéis muy pero que muy feliz Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!